Grecia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, siempre un placer estar aquí con usted. ¿Cómo estás? Ahí, no, como dice Rubén Bley, te he hecho una introducción que te he dejado la esquina tan caliente que ahora uno no se puede ni parar. No, veo que me ha subido tanto que cuando caiga me voy a reventar. Esto va a ser decepcionado, no te preocupes, no te preocupes. Oye, Grecia, mira, y es verdad, hay a derecha un temor, parece que por sentido de culpa y dejarse llevar. No, 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 no. Hay que tirarlo todo arriba de la mesa y que sea lo que sea. Ahora, a mí esta idea de hoy abordar esta situación en el programa. Y yo quisiera, primero, porque no quiero estar hablando yo, 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 la invitada eres tú. Quisiera, primero, que tú me dijeras cómo fue que te vino a la mente hacer aquel programa que yo vi. Y te dije, no, no, tenemos que llevarlo al programa mío también, al nuestro, porque quiero abordar este tema. Tú estabas hablando de un cierto personaje. Y después que tú nos expliques cómo nace la motivación, yo quisiera, con vuestro permiso, hacer un resumito de dos minutos de cómo los negros cubanos llegamos al 59 e hipotizar qué pasó después. Y ahí te vuelvo a dar la batuta y te desplante, ¿ok? Bueno, acuérdense que tuvimos, primero, déjame disculparme si escuchan alguna tos, una cosita, que todo el mundo en la casa está con catarro. Hasta yo estoy aquí con mi té, caballero, me perdonan. Esto es, it doesn't get more real than this. Esto va a ser lo más real que ustedes han visto. Acuérdense que tuvimos ese show con usted, que usted me hizo el honor de participar. Usted, Raudel, Rascocomán. Entonces, ese show empezó la cosita. Porque yo quería abordar este tema. Yo quería abordar este tema porque veo que, porque hay mucha, el cubano, el cubano como que esto es un tema tabú, este tema de racismo es un tema tabú. Al momento se ponen a la defensiva, al momento, en mi casa no hay racismo, mi mejor amiga es negra, yo me crié con una hermana mía que es negra, y es como mi hermana, y tiqui, tiqui, mi amor, señor, corazón, queridos, no hay por qué ponerse a la defensiva, ¿ok? Las cosas hay que hablarlas. Y después también tienes a los negros que te vienen con el, usted es un tío Tom, porque tú estás hablando de tu propia gente. Entonces, con esa justificación, se dejan pasar muchas cosas incorrectas, se dejan pasar muchas cosas que no se deberían pasar en el nombre de que, de nuestra propia raza no se habla. Eso es una mentira. Si estás haciendo las cosas malas, estás haciendo mal. Así sea, vete. Exacto. Entonces, a mí no me interesa, yo me atrevo, en mi canal, en mis plataformas, TikTok por todos lados, yo me atrevo a hablar temas que son controversiales, que mucha gente no quiere tocar, a decir ciertas cosas que quizás le caigan a la gente mal. Pero bueno, mi escuelita, que lo estaba diciendo hoy, porque me cogieron un postito tratando de, alguien me dijo, ah, aguanta presión. Digo, mi amor, mi escuelita fue los africanamericanos, ¿ok? Los negroamericanos, cuando yo hablé en contra de Black Lives Matter. Cuando yo me paré y hablé en contra de Black Lives Matter, el afroamericano me cogió, y ahí aprendí yo a manejar las redes sociales de verdad, y a lo que son troll, y a lo que es una claria, y a lo que es la presión de verdad. Entonces, yo lo dije, lo dije así bien claro, porque yo lo tengo vela en la lengua. Yo dije, escúchame acá lo que te voy a decir. Un cubano, la presión que se piense un cubano que me está haciendo, que aprendió a usar un teléfono el otro día, eso no es nada para mí. ¿Qué me entiendes? Entonces, a veces mi, 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 mi approach, de la manera que yo me proyecto, es un poco chocante para mucha gente, porque, tú sabes, por lo que sea, pero bueno, yo no soy la monedita de oro para caer en la vida a todo el mundo, así que me da igual. Y entonces, el caso de esta persona específica, que tú estabas hablando el otro día, hace un par de sábados, que parece que se está comportando, ¿qué te provocó esa vida? Con el chucumbele. Bueno, esa situación fue, y estamos hablando de, menciono el nombre o no le damos promoción. Sí, sí, cómo no, cómo no, adelante, adelante. Bueno, estaba hablando de Guaguaguá de Cuba. Guaguaguá de Cuba, que es un influencer que ha ganado mucha popularidad, a punto de que hay, aunque él vive en Cuba, hay negocios y empresas de aquí, de los Estados Unidos, que se promueven con él. Y no se lo veo mal, porque marketing es marketing. Entonces, pero, pero, él tuvo una discusión por mensaje, desde, por comentario, en una cosa que alguien posteó en Instagram, y él tuvo una, y estaba refiriéndose a Capricornio, estaba refiriéndose a Capricornio TV, el dominicano que fue a Cuba. Entonces, pues, de la manera que él le entró a aquello, se le salió, se le salió lo de la seguridad del Estado, se le salió el seguroso, y a mí, fue un detonante para mí, y tuvo que decirle las tres cosas que le tuvo que decir, porque, en primer lugar, él menciona frases que son claves de personas que trabajan en el aparato. Claro. ¿Tú me entiendes? Y después dice, lo que hizo, en vez de decir, mira, lo que hizo Capricornio, yo no tengo el valor de hacerlo, y quédate ahí. No, él se fue, se desclavó, lo que hizo Capricornio, va en contra de mi convicción revolucionaria, y de mi amor a mi patria. No, papá, no, no, no. Usted es del aparato. Y a mí no me interesa si usted es negro, si usted es blanco, si usted es verde, con perfuntes morados, si usted es del aparato, es fuego. Es fuego. Es fuego. Porque al final de la jornada, el fuego lo empezaron ellos. El que nos bautizó a nosotros gusanos, fueron ellos. El que nos, los primeros que nos dijeron vender patria, fueron ellos. Los primeros que empezaron, que nos desterraron, fueron ellos. Entonces, por eso, nosotros no tenemos por qué tener ningún tipo de piedad con ellos. Ese de que todos somos cubanos, y todos no sé qué palabras. Si usted está con el aparato, usted está en contra mía, y a mí me sirve cualquiera. ¿Me entiendes? Entonces, tuve que poner a Guaguaguá en su lugar, y le dediqué un show a él. Ok. Y eso fue lo que lo motivó, y a mí me llamó la atención, porque, vaya, es algo que, como tú misma dices, no se ve todos los días. Ahora, a este punto, antes que doblemos por tercera, y empecemos cada uno de nosotros a hipotizar con casos, que han pasado. Yo quisiera, sobre todo los amigos que no son cubanos, que no conocen nuestra realidad, hacer algo que ya he hecho en un par de programas, y me voy a demorar dos minutos. Señores, el problema de los prejuicios raciales, y del racismo, no podemos decir que haya nacido con Fidel Castro, ni con la Junta, ni mucho menos. No. Pero lo que sí es cierto, es que los negros cubanos, venían, a zancadas largas, recuperando el papel, que le fue negado, por racismo, y prejuicios raciales, que le fue negado, durante la república, y que se habían ganado, en la lucha independentista, con el machete en la mano. Bueno, ustedes todos saben, quién es Antonio Maceo, Guillermo Moncada, José Maceo, es decir, el peso mayor, de la guerra de independencia, sin quitarle mérito a nadie, lo llevaron los negros, para salir de la esclavitud, para lo que usted quiera, pero, se lo llevaron. Nada más justo, que al terminar, esa gesta, después de la intervención americana, pues, por lo menos, recibiéramos una cantidad de cargos, y prebendas, ganadas, no regaladas, proporcionales, a la cantidad, de negros, que había en la población, no, nadie pretendía, que el 100%, no, no, pero, por lo menos, proporcional a la población, no fue así, y llegó, hubo casos de negros, que estaban, siendo porteros, de hoteles, bueno, como ahora, porteros de hoteles, limpiando calles, no, no se podía permitir, y en el 12, hubo una insurrección armada, y terminó, con la masacre, de más de 3.000 negros, entonces, como diciendo, no te atreves, pero, después, de un cierto periodo, la segunda mitad, ya antes de que llegara, la segunda mitad, de la década, del siglo, del siglo pasado, la segunda mitad, del siglo pasado, se empezó a gestar un movimiento, porque, los negros, habíamos logrado convertirnos, en artistas, en alfareros, había ya abogados, ingenieros, sí, pero, había una, un gran, una gran capa, del, del grupo étnico, que había irrumpido, con un gran éxito, en las artes, y en los trabajos, de precisión, alfarería, sastrería, no me dejarán mentir, cuando le recuerdo el caso, de que en la obra cumbre, una de las obras cumbres, de la incipiente literatura cubana, de Cecilia Valdés, se menciona al sastre Uribe, un mulato liberto, entonces, todas estas cosas, fueron llevando a que los negros, todavía no tuvieran, el lugar, en la sociedad, que debían tener, es decir, igual, a los demás, pero, venían a, por la carrera, por la carrera era uno, como digo yo, venían acelerando el paso, cuánto se iba a demorar, en llegar a esta, igualdad, o equivalencia, como yo le llamo, no lo, no lo puedo decir, todavía no estábamos, donde debíamos, pero estábamos, mucho mejor, que durante la guerrita, de los negros, del 1912, llega Fidel, y cuando se gesta esto, y llega Fidel, ¿por qué? porque lo impone, el PECUS, con su espía, y el piso 4, del departamento, de estado, porque siempre, se ha dicho, que los estamentos, de poder, de este país, de Estados Unidos, fueron los que lo pusieron ahí, es lo que hizo, en la sierra, fue un ole inclusive, y no le tiró, un oyejo, a un borracho, por Dios, un chicharo, ni un chicharo, entonces llega al poder, y en la lucha de él, hubo solamente, tres o cuatro negros, lo digo por modo de decir, a lo mejor, habían 20, 30, pero mucho menos, ¿por qué? porque los negros, carenaban, en torno a dos polos, fundamentales, a Batista, porque era mestizo, que tuviera razón o no, yo no estoy diciendo, que era bueno, que estuvieran con Batista, yo estoy diciendo, lo que es, y, en otro lugar, peor todavía, que era el partido comunista, el partido socialista, popular, ¿por qué? porque planteaba, las retóricas, de la igualdad, de vamos a vencer al racismo, y estas cosas, entonces, estas, estos dos polos, no tenían nada que ver, con la apocalipsis, de Fidel Castro, entonces, mira, yo no, yo no quiero que suene, como racismo, al revés, pero los negros, somos muy hedonistas, tú, la patria, y defender la patria, sí, pero patria o muerte, los negros de Solas, dijeron, Blanco este está loco, para el carajo, que para el cuento, mucho guaguancó, que bailar, entonces, no siguieron al loco, a la llena de Virán, en su mayoría, como grupo étnico, compacto, quiero decir, cuando llega a Fidel, nos cobra la cuenta, porque además, es un racista, cuyo padre, mataba a Haitian, entonces, ya podrán ustedes saber, nos cobra la cuenta, y, no nos deja, levantar, de ningún modo, pero al mismo tiempo, se erige, él, en el, el que le resolvía, los problemas, y el mesía, de los negros cubanos, el racismo se acabó, porque yo lo dije, y entonces, coge, diez o doce casas, por modo de decir, de las que habían dejado, sus legítimos dueños, obligados a largarse del país, porque le estaban robando todo, el régimen, y se la da, a tres o cuatro negritos escogidos, no fue que le dieron casa a los negros, tres o cuatro escogidos, entre los que estaba la familia, y ahí, le propone a los negros, bueno, mira, métete a miliciano, tú verás, esto se hizo también por ti, y esto que el otro, y ahí fue donde los negros, nos metimos la pata, nos dejamos seducir, por el anzuelo catrista, y nos metimos a miliciano, ahí, después que, habíamos llevado el peso, de la guerra de la independencia, después que nos portamos gallardamente, en la primera mitad del siglo pasado, la regamos, y la echamos a perder, cuando abandonamos, a nuestros hermanos blancos, y bueno, mira, yo, bueno, mira, la revolución, porque se hizo, y empezamos, porque antes el racismo era terrible, antes, un racismo que sí existía, pero mucho menos que ahora, mucho menos que lo que hoy tiene la Junta, entonces, quería poner esto en contexto, para que se sepa, que los negros, desde el principio, jamás apoyamos al apocalíptico, de Fidel Castro, fue después, fue una concesión, fue un error grave, fue una traición, a nuestros hermanos blancos, ¿y cómo la estamos pagando? Claro, cuando se crea, este centro de desarrollo, que se llama Miami, está toda esta zona, construida con el sudor, y las lágrimas, de los cubanos exiliados, habían cuatro o cinco negros, nada más, un pueblo, que viene con una influencia, de racismo, bastante latente, aunque muy hipócrita, pero bastante latente, no teniendo a nadie, del otro bando, que lo represente, pues claro, que el racismo, se hace galopante, no estoy justificándolo, pero estoy dando una razón, entonces empezamos a llegar, hace mucho menos tiempo, ah, porque esto es blanco racista, y donde tú estabas, cuando se estaba construyendo Miami, exacto, y cuando le quitaron el central, y miraste para otro lado, para no buscarte problemas, y te vestiste de miliciano, y le fuiste a intervenir la casa, a tu hermano blanco, y le tiraste huevo a la puerta, a la gente, y le tiraste huevo a la puerta, entonces, hay que ver las dos cosas, Grecia, y eso es lo difícil, cuando uno quiere ser lo más honesto posible, porque entonces chocas con unos y con otros, Tirio y Troiano, quieren acabar contigo, entonces, vamos a abordar, ahora que hice esta, esta premisa, este preámbulo, vamos a abordar, como a tu juicio, se manifiesta la discriminación racial, bajo la Junta de La Habana, en este momento. Primero, déjame, porque lidiando con los afroamericanos, una de las cosas, uno de los argumentos, que ellos utilizan, mayormente, es que nunca se habían graduado, tantos ingenieros, nunca se habían graduado, tantos médicos negros, como después de Fidel, pero, esta es la parte, que estratégicamente, no se les cuenta, no se les dice, qué es lo que están pasando, con todos esos negros médicos, y todos esos negros ingenieros, son los que se van de misión, son, es la esclavitud moderna, que hay, con el médico cubano ahora, que se van, que le pagan, un uno, un dos por ciento, del dinero, que recibe la Junta de La Habana, porque no es, no es una misión humanitaria, donde no se le está pagando nada, la Junta de La Habana, recibe dinero, por cada médico, que se va de misión, y al médico, mira si lo tratan, como un esclavo moderno, que le quitan su documentación, para que no pueda escaparse, aquí está Juan Calesero, que las dos manos son, ok, eso es, esclavitud moderna, entonces, de qué te sirve, de que te gradúen, como si fuera emergente, porque es una cosa emergente, así, es a la Bartola, es todo el mundo, dale, para que tú, para que tú puedas, dale que tú puedas, todo el mundo con un título, un título para ti, un título para ti, un título para ti, para que después te cojan de esclavo, tú me entiendes, para que después te cojan de esclavo, para poder comprarte un colchón, una arrocera, un televisor, y después hacerte que eres, ves que estás mejor que el otro, es que estás mejor que tu vecino, porque tienes un televisor de pantalla plana, porque te fuiste de emisión, y el otro no, entonces, las migajitas que te dan, te hacen sentir superior, entonces, te crees que, entonces, sigues defendiendo lo indefendible, porque eso es indefendible, eso es lo indefendible, y yo creo que el negro en Cuba, ha sido utilizado, de, imagínate, imagínate si ha sido utilizado, que, nunca hemos tenido una representación, como, que lo hemos dicho aquí varias veces, no hay un galán, que se respete, que sea negro, en la televisión cubana, no hay un galán, una cosa, el principal de la novela, es que coge, y se casa con la muchacha, entonces, tiene la familia, maravillosa, y vive en la casa buena, eso no existe, la única vez, que yo recuerde, yo falto de Cuba, hace muchos años, la única vez, que hubo un, semi, cuasi, galán negro, fue por accidente, a lo mejor, tú ni habías nacido, o eran muy muchachitas, pero fue en la novela, Sol de Batey, dirigida por, Garriga, donde, Tomei, que después se comprobó, que era un buen actor, ¿cómo se llama él? No sé qué cosa, Tomei, no, no me acuerdo, que después se comprobó, que era un buen actor, pero debutó en la televisión, y le quedó el papel, malísimo, esa novela, era él, y Susana Pérez, y eran los dos protagonistas, Liberato, era un esclavo, que después, se revela, y qué sé yo, y era tan malo, el galán, que Liberato, se roba, la novela, se roba, y Taita Julián, un viejito negro, que era conservador, y que no quería, Liberato, tú estás loco, tú estás loco, Liberato, y entonces, y entonces, y de Alfonso Tamayo, creo que se murió, y de Alfonso Tamayo, y, 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 pero no fue galán, porque a los Denzel Washington, o a los Samuel L. Jackson, o, no, 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 fue galán, por accidente, porque cayó tanto la novela, que entonces tuvieron que dejar que el negro, sacara las castañas de fuego, porque, le quedó, le cayó más, sí, la raspa, la sobra, lo que queda, como si. Sí, o el delincuente, o el delincuente, en, las, las huellas de esas cosas, el negro siempre es el delincuente, el negro siempre es el esclavo, la negra siempre es la, la esclava, o la querida del mayor, del, 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 del resto, siempre, nosotros, nosotros, yo, yo, como mujer negra, creciendo en Cuba, yo no tuve un, un ejemplo a seguir de, 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 de una, de nada, o éramos, teníamos que ser, yo, bueno, o era deportista, o era artista, o cantaba, o hacía deporte, o humorista, era, era, era eso, tú me entiendes, era eso, no era la primera bailarina, de, 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 del Ballet Nacional de Cuba, no era nada de eso, era las que andaban, en La Habana Vieja, meneando la cinturita, para un pan, pan, fuera, tú se me entiendes, para los turistas, era la, la, las de, las de Tropicana, que la mitad, que con el, con el permiso, bueno, voy a decir mitad, pues no decir toda, pero la mitad, lo que estaban, era luchando tu visa, lucha tu visa taíno, tú me entiendes, era eso, eso era, el, el, el role model, eso era lo que uno tenía, para ver como una inspiración, no había nada más, no había nada más, entonces tú me vas a decir a mí, que eso es el racismo, el racismo institucional, aquí, malo que bueno, el negro tiene un canal de televisión, vete, ahí están las películas, ahí están los de estos, ahí están los aquellos, no solamente eso, tú vas a cualquier, a cualquier ciudad de los Estados Unidos, y es verdad que hay muchos negros que viven, en pobreza, papapá, todas esas cosas, pero también, están los que se graduan de la universidad, ahora mismo, mujeres negras, mujeres negras americanas, este año, este año no, en el censo que se hizo, desde el año pasado, se están graduando, con un 42% más, que cualquier otra raza, blancos, todo, 42% más, la afroamericana, mujer afroamericana, graduándose de college, de la universidad, tú me entiendes, en Atlanta, tú no tienes que ser deportista, o rapero, para tener dinero, ahí tú llegas, y cualquiera, emprendedor, abogado, dentista, y tú ves, tú ves negro, próspero, yo no vi eso, en Cuba, fíjate, otro ejemplo, en silencio, ha tenido que ser, fíjate, en silencio, ha tenido que ser, el héroe, Corriere, blanco, el héroe, a lo que más llega, y era mulato, vario, más maceda, era el que atendía, a David, pero no era el jefe, el jefe era Salvador Wood, blanco, blanco, el mulato, era el segundo, al primero que mataron, fue a Rubén, el negro, fíjate, y después ponen a Alder Knight, de segundo, de Balmaceda, es decir, el blanco arriba, el mulato en el medio, y el negro, en el camus, siempre, fue, lo mismo, eh, yo me acuerdo, que a veces, en joderera con mis amigos, yo preguntaba, ya mataron al negro, porque quiere decir, que la película, había acabado de empezar, porque el negro, se murió siempre al principio, el primero, entonces, señores, que además, eso pasó en Estados Unidos, pero en los años 40, principio de los 50, primero 60, pero después, hubo una revolución, y entonces, eh, señores, no hay comparación, entre lo que ocurre, en un lugar y otro, usted vaya, busquen las, mi pymes esta, para que tú veas, ve a los hoteles, y busquen la recepción, mira, ver a los perentes, de hoteles, de empresas, donde quiera, que sea, los negros, para caerle atrás, a una pelota, hacer de payasos, o, estar en la cárcel, carne, de cañón, para estar en la cárcel, o, otra manera, de los negros, de traicionar a sus hermanos, reprimiendo, viniendo de Santiago, a reprimir, a sus propios hermanos, en las calles de La Habana, digamos, si eso es triste, y no es una traición, al pueblo cubano, o hacer el ridículo, como Lazo, que, que está, ya, Senil, hablando, Caquita, Ebrigüel, que, y no solamente eso, a, a Kenia, a buscar, que Dios me perdone, a Kenia, a buscar, los cuerpos, y las carabelas, de los médicos, que dejaron morir, porque los dejaron morir, por cuatro años, nadie negoció, nadie los buscó, nadie hizo nada, entonces, ahora, que salieron las fotos, que los médicos fallecieron, a mandar al negro a Kenia, ven acá chicos, ¿por qué no mandaron a, a Sandrito Castro? ¿Por qué no mandaron a, al hijo de la machi, que viaja con ella, para todos lados? ¿Por qué no mandaron a Ganel? ¿Por qué no mandaron a Barrero? ¿Eh? Ah, no, al negro para Kenia, para que se lo coman las tribus africanas. Ojalá, ojalá. No, yo estaba, yo estaba, yo decía, que los ancestros hagan algo, por favor, jueguen un papel. Ojalá, ojalá. Mira, dice AJ Tour, la culpa no lo tienen los blancos, la tienen los no blancos, por no emprender un futuro para ellos, las cárceles están llenas de no blancos, ¿es culpa de los blancos? No. AJ Tour, ¿y quién le está echando la culpa? A nadie. ¿A quién nadie está echando culpa de nada? Es el día de más bajo rating que yo recuerdo en cuatro años. Y entonces pensamos, no, no, yo no tengo la culpa. ¿La culpa de qué? Aquí nadie le está echando la culpa a nadie. Estamos constatando los problemas que hay. Porque recuerda AJ Tour, que detrás de todo, de Black Lives Matter, de Antifa y todo esto, te voy a repetir mi discursito, hay manos muy blancas con dinero muy verde e intereses muy rojos. De negro ahí no hay nada. Aparte de las dos ladronas que se robaron el dinero de su gente para comprarse casa en barrios de blanco. Esos son abortos de la naturaleza. Pero no se trata de buscar culpables. Se trata de hallar el problema y tratar de individuar cómo se resuelve y denunciarlo con interés. No es buscar quién tiene la culpa. ¿Culpa de qué? Si los negros hubiéramos sido los primeros en llegar al poder y la riqueza, hubiéramos hecho con los blancos lo mismo que han hecho con nosotros. Lo mismo que digo. Lo mismo que digo. Es un problema de oportunidad. No es un problema del color. Ni los negros somos mejores que nadie. Ni más sufridos. Nada más que basta ver. Y de a mí en Dada. Robert Mugabe en África y lo que está pasando ahora con los blancos en Sudáfrica que le están quitando sus propiedades. Es tan injusto como cuando estaba el apartheid. Ahí no estamos buscando culpas. Estamos buscando fenómenos y sobre todo los perpetradores. Hay un globalismo por encima de todo que alimenta estas pasiones y maneja los resortes para que nos fajemos entre nosotros y los dejemos robárselos todos. Eso es lo que pasa. Hablando de... No, quiero hablar un poquito de eso que usted mencionó de los negros en Sudáfrica quitándole las tierras, los blancos y todas esas cosas. Al final de la jornada los blancos en Sudáfrica son los agricultores. Son los que están alimentando a Sudáfrica. El negro no va a ir a trabajar la tierra porque el negro después de la apartheid se acostumbró a vivir así. Pide, 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 pide. Y de las ayudas sociales. No tienen una cultura de trabajo. No tienen una cultura de que me voy a doblar el lomo y voy a trabajar esta tierra como lo ha hecho el blanco surafricano. Entonces ahora cuando ya se deshagan de todos los blancos surafricanos yo pienso que lo que se va a formar ahí es una guerra civil porque ¿cómo vamos a comer? Se van a empezar a comer los unos a los otros. Porque ninguno quiere trabajar la tierra. Ninguno quiere sudarla. Exacto. El problema no es que te den la tierra. El problema es que la tierra la tenga quien la trabaja. Porque te dan tierra. Bueno, me diste tierra. En México hicieron una revolución. La revolución mexicana. ¿Y qué lograron? No lograron nada. La revolución no es quitarle a alguien para darle a otro. Y mucho menos quitarte por tu color para corregir un daño que se hizo. El daño que se hizo no tiene vuelta de hoja. Eso ya ocurrió. Y lo que hay es que evitar que se vuelva a producir. ¿Y cómo se evita? Cuando das los instrumentos para que todos partan de la misma rampa de lanzamiento. Yo odio la palabra igualdad. Porque lo que Dios nos dio fue precisamente nuestra diversidad. a ser distintos el uno del otro para que con esa riqueza se haga un collage de seres humanos que convivan y se intercambien y las fuerzas de uno compensen las debilidades del otro. Lo que no podemos hacer es pretender que una raza esté por encima de la otra. Porque los seres humanos no somos de una raza. Estamos demasiado mezclados. Y el acervo cultural reclama la presencia y la contribución de todas sus razas. Claro que esto no se aprende en un día. Todos tenemos prejuicios raciales, prejuicios homofóbicos. Lo que tú decías hace un rato. No, yo no soy racista. Mi mejor amigo en Cuba era un negro. ¿Y dónde está el negro? No, allá. Ah, y ¿por qué no te lo trajiste? Pueden haber dos respuestas, fíjate. Una respuesta es Bueno, porque es que él no pudo. O él no es mi familia. Tuve que priorizar a mi familia. Sí, y en todos estos años que tú estabas aquí no pudiste traerlo. Ese es un derrotero. El otro derrotero es que me diga Andrés. Yo no lo traje porque él se metió a miliciano y fue el que hizo el inventario en mi casa. Y Andrés callaba. Mira, pero Andrés no te va a callar. Andrés le va a decir te doy la mano y es verdad que fue una traición a ti. Yo lo condeno en nuestro programa y lo condeno todos los días. El que se equivoca tiene que pagar por su error o por lo menos tiene que tener la humildad de reconocerlo y pedir perdón. Y eso de la parte nuestra Iglesia me duele decirlo pero no lo veo. Todo es echarle la culpa al otro. Mucha culpa mucha culpa mucho dolor exacto y amargura amargura tenemos mucha amargura y estamos tratando de de justificar estamos nuestra condición estamos tratando de justificar nuestra condición como siempre apuntando el dedo tú lo hiciste mal tú lo hiciste mal tú lo hiciste mal tú lo hiciste mal al final de la jornada cuando nosotros miramos ahora mismo y vemos en este exilio maravilloso que tenemos no hay muchos negros de respeto negros con cultura negros con un con un léxico con una con una palabra que valga la pena ahora mismo a los que se le está dando pauta y a los que se le está al negro cubano que se le está dando pauta que se le está dando visibilidad es al negro cubano que no sabe hablar es al negro cubano que te dice cuarenta malas palabras en una en en una oración es al negro cubano que está tú sabes gritando con guapería en las redes sociales eso es lo que se le está dando visibilidad ahora a eso es a lo que se le está dando apoyo ahora entonces cuando se cuando hay personas como profesoras bouquet como raudel escuadrón patriota tú me entiendes como antunes el expreso político negros de valor negros con una educación con un dialecto a esos negros no 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 vende no vende porque no es bajito porque no es pisa tierra pisa tierra no vende porque no dice malas palabras no vende porque porque no no está en el drama y en la gritería por eso hay que ser por eso es que yo soy un poco camaleónica también tú sabes yo me pongo camaleónica sobre todo en tiktok si me siguen en tiktok de vez en cuando meto tres malas palabras grito me quito la chancleta y después tú sabes sigo pum tirando el mensaje y haciendo lo que tengo que hacer tuve que aprender que eso es lo que se mueve en el algoritmo sobre todo en el algoritmo del cubano tiene que haber una chusmería tiene que haber un una cascaría un oricha en el medio tiene que haber un algo eso es lo que vende eso es lo que se mueve si no es eso tiene que haber un gogó un tubo algo de eso si no no y también es cierto que un no demasiado pero un poquito de de vernáculo ayuda a que la gente reconozca sus raíces yo no tengo ningún problema con el vernacular es decir yo hago una gran diferencia entre la cubanía que es sagrada el buchito de café aunque aunque yo no lo tome aunque yo no coma arroz y frijoles todos los días yo gracias a Dios como dieta mediterránea pero 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 te reconozco tu derecho y cuando un día me siento entre a un plato de arroz frijoles y que se yo me quito hasta los zapatos porque me encanta si 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 vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien hecho zapato quitado claro hay que sentirlo con todo eso es una cosa entonces ok esa es la cubanía lo que yo no lo que no me gusta y lo que no estoy de acuerdo es el cubaneo que es no es que ahora es que ahora han confundido idiosincrasia con falta de educación falta de respeto y estar bien bajito o no hay que proteger nuestra idiosincrasia mi idiosincrasia nunca fue tú sabes decir tres cuatro cinco malas palabras después de cada en cada oración la idiosincrasia si tú ahora si tú me dices lo que dice usted sentarme a jugar dominó con un traguito ron fumarme un puro tomarme un buchito de café un puro con un coñac tú sabes entonces yo te digo sí sí idiosincrasia celebrar los los 17 de diciembre a San Lázaro si idiosincrasia eso es nuestro eso es cubano eso es nuestro eso es nuestro pero eso de que la ripa no si mira como mismo existen esos negros existen los negros como usted y los que mencioné anteriormente que no dejan de ser cubano por ser educado para nada para nada para nada que no dejan de ser cubano por tener un léxico tú me entiendes sí sí y además siempre los hubo por ejemplo Juan Alberto Gómez Gastón Vaquero te estoy hablando de los más insignes que se tuvo que ir de Cuba porque Fidel lo votó prácticamente es importante que los amigos conozcan los que no lo conocen que en el año 57 58 se dieron unos pasos enormes hubo varios clubes varios lugares que se adquirieron los negros para que permitieran su entrada porque había lugares donde los negros no podían entrar por eso Ornedo Martín Sabater lo ha explicado aquí mil veces un mulato se hizo el casino y fue donde se inventó la rueda de casino nos han hecho este periplo por esa parte de la historia porque el negro se puso mal y dice bueno como no me dejan entrar ya tú sabes yo creo lo mío yo no voy a tocar la puerta que no me abren yo me abro me hago mi propia puerta y esa fue la mejor respuesta y es la respuesta que debemos dar no solamente los negros todos aquellos que estemos en relativa minoría o desventaja los gays todos todos los asiáticos todos los que pensemos que estamos en mayoría vamos a limpiarnos la nariz con un buen clínex y a ponernos a pinchar y a estudiar en lugar de estar pensando ay mira lo que me hizo Dios con que me hizo nacer con esta piel con que me hizo nacer así mira como abusa de mi el otro porque también el otro si te ve que eres poquita cosa el reflejo humano es abusar de ti adelante tornuda sin lío aquí no hay problema no me dio tiempo mutuar el micrófono y que es lo que pasa en Grecia pasa también una cosa ahora saliendo un poquito de Cuba los barrios de aquí los barrios de los negros como decimos aquí son siempre los mismos porque a costilla de esos negros que están ahí hay 10 o 12 negros muy pícaros desde Obama hasta Al Sharpton pasando por Jesse Jackson y todo ello que viven de esa miseria y con la escuta de crear oportunidad bueno mira vamos a poner que los negros emprendedores no paguen impuestos es un ejemplo por pensar para que no sé qué no sé cuánto y así potenciamos a Yamal y a Taquilla Yamal y Taquilla no solo no tienen una empresa eso de los impuestos a ellos no los benefician nada porque ellos viven de cupones porque Yamal se droga y cuando no se droga le está pegando a Taquilla no atiende al negrito el negrito se está criando solo con la abuela y es un círculo vicioso del cual no se sale si Jackson Andy Young Al Sharpton y todos Obama y todos estos descarados de verdad se pusieran para lograr no regalar dinero no no ve a pinchar Moreno ve a doblar el lomo cabrón pero fíjate te garantizo un tronco de escuela para tu negrito yo no sé si a ti te voy a sacar de la miseria pero tu hijo va a doblar por terceros porque está estudiando en una buena escuela que yo te ayudo a pagar hay muchas maneras de ayudar pero esos son ricos se compran casas de 15 millones al lado del agua después que dicen que el agua se va a comer a la tierra yo no sé que estaría pensando Obama a lo mejor Miguelito lo obligó y entonces ¿qué es lo que hacen? se olvidan de la gente que ellos representan y gracias a los cuales llegaron al power entonces claro por eso siempre vemos el mismo barrio en las mismas condiciones porque a esa gente nadie le da un break bueno y ¿por qué no hacen el esfuerzo? si usted se está drogando usted no hace ningún esfuerzo eso no justifica nada pero si usted se está drogando y desde que es chiquito le están diciendo que el blanco lo quiere joder un momentico profe sí sí porque la gente sabe que uno está en una directa y se pone a llamarlo a uno por teléfono como la llamada del otro día que recordarán aquí los amigos y eso hay lugares donde tumba tumba la transmisión vamos a aprovechar y poner algunos comentarios aquí vamos a ver bueno yo creo no, no se cayó porque estaba ahí bien Miguelito Miguelito está en candela Miguelito está en candela ok perdóname 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 que tengo a la niña con un poco de catarro también y todo el mundo está aquí ya tú sabes lo importante lo importante lo importante es que las cosas sean enfrentadas por donde tienen que estar y ahí y lo peor que puede hacer es que a alguien que está en desventaja tú le regales dinero o le regales prebendas o coimas para que vote por ti el problema de la sociedad negra no se resuelve con cupones y además clínicas de aborto lo que está cometiendo la izquierda con los negros de este país es un genocidio porque pone lo mismo que lleva haciendo lo mismo que lleva haciendo la dictadura con la mujer cubana tú me entiendes en Cuba hacer sus legrados como tomarse un vaso de agua fría caballero vamos a estar aquí tú me entiendes es como un método anticonceptivo no es condono bueno es un legrado que es un genocidio es un genocidio tú me entiendes que están haciendo y desgraciadamente la mayoría de las que la mayoría de las que se hace el legrado en Cuba es la mujer negra cubana claro la que vive en el solar que ya tiene un cuartico que no puede tener tres muchachos entonces ya después del segundo todos los que vengan atrás que se tienen que ir desparte porque no los puede parir no tiene donde meterlo sí tú me entiendes eso ocurre entonces hay algo yo fíjate yo tuve una discusión con un tipejo cubano que vive en Cancún porque es otra cosa este es blanco pero te voy a decir donde estuvo la discusión porque es otra cosa los cubanos muchos nos vamos de Cuba pero seguimos defendiendo al régimen sí nos vamos de Cuba y entonces como ese tipo tuvo una chaqueta porque puso un comentario en LinkedIn y dice aquí no se hacen comentarios políticos esto digo oye yo hago el comentario en mi perfil que me dé la gana yo no tengo que cuidarme para que el tipo del partido que me garantiza mi salida yo soy un hombre libre así que yo escribo lo que me da la gana y me responde parece mentira que te dieron una educación y mira cómo te comportas digo ¿por qué? porque el régimen fue el que me cortó la cola y me bajó de los árboles fíjate hasta donde llega la cosa de alguna gente ese es el racismo oculto que tienen y nos sacan que antes de antes de que llegara Fidel los negros no éramos personas éramos analfabetos y ahora somos alguien por la roboilusión es correcto por la revolución cuando la revolución lo que ha hecho es mandar todo para atrás la identidad los valores que había todo lo mandó para atrás entonces el problema es que te digo una cosa la gente son muy sentimentales y hay mucha culpa de privilegio hay culpa de privilegio hay mucha gente que tiene mucha culpa de privilegio porque si tú eres dos tonos más claras que yo en Cuba te iban a dar muchas oportunidades que a mí no me iban a dar por ser negra prieta chancletera ¿tú me entiendes? y es la verdad y hay gente que no quiere hablar de estos temas que no le gusta hablar de estos temas que no le gusta tocar estos temas porque la culpa de privilegio es mucha además está ese sentimentalismo pero desgraciadamente cubano que me escuchas el sentimiento es para sentirlo para expresarlo pero no para pensar se piensa con lógica y la lógica es la que es la dictadura es un sistema racista institucional y lo podemos tapar el sol con un dedo cuando se dice dictadura cuando se dice sistema no me estoy refiriendo precisamente a las personas en particulares ok me estoy refiriendo al sistema va mucho más allá va mucho más allá porque si hubiese si hubiesen elecciones libres por ejemplo lazo que lleva un tongonal de años sentado ahí de bonito carnaval se hubiese postulado y podría haber sido presidente porque no si lleva mucho más lleva mucho más años ahí que gané a él le tocaba por longevidad porque entonces no es presidente porque entonces Raúl Castro porque la china Castro no puso a lazo en vez de poner a canela vamos a estar aquí tú me entiendes entonces si es un sistema racista institucionalmente caballero eso no se puede tapar eso con un dedo vamos a dejar el sentimentalismo ese a un lado ya ok y de negro a negro de negro a negro también tenemos que ponernos fuerte y dejar la bobería de esa de que nuestra de nuestra raza no se habla y hay que decirle a los negros descarados usted es un descarado usted es un comunistón usted es un un caretabla y te están cogiendo para eso ok como le dije yo a Guaguaguá de Cuba como le dije a Quindelán el Ben de Medalla que él era uno de los niñitos lindos de Fidel Quindelán y andaba por Dubái vendiéndole la medalla a su propio contrincante porque no tenía dinero entonces de que te sirvió ser tan lamebota de que te sirvió ser tan carnerón para tener ahora que estás vendiendo tus medallas olímpicas por tres kilos a tu contrincante de mendigo eso es lo que le hace esa revolución a todos los negros los usa los utiliza los indiosa porque tienen tres cositas más que el otro porque pueden manejar un lado porque pueden viajar y después te deja caer para que te reviente exacto exacto dice a ver Liz pregunta es cierto que en Italia hay mucho racismo tengo una negra en Roma tengo una amiga negra en Roma que dice que se ha sentido muy discriminada allí Liz yo te voy a decir una cosa yo hace años que no voy a Italia viví 12 años de mi vida allí y te voy a hablar a camisa quitada yo me aproveché de mi color como tú no tienes idea no hacía cola en los lugares bueno tú conoces esa historia Grecia no hacía cola en los lugares los vecinos me trataban con una reverencia quizás fíjate fíjate vamos a hacer objetivo quizás eso es un racismo al revés es decir como este pobre diablo es inferior pero es buena gente vamos a darle todos los privilegios yo no voy a entrar en eso ahora porque sería objetivo de otro programa pero quizás yo les concedo eso a los que quieran cuestionarse esos privilegios que en mis tiempos nos daban a los negros en Italia pero las cosas han cambiado mucho Liz a partir de una inmigración ilegal que empezó allá antes de aquí y entonces claro la gente se siente amenazada siente que le están quitando los puestos de trabajo es lo mismo que está pasando aquí y entonces es muy fácil buscar un culpable ¿quién es el culpable? el más vulnerable el negro que llegó y no tiene una lira o un euro como se dice ahora pero el italiano es más racista con el meridional le dicen terroni y terroni con el sureño hay un sí con el del sur con el del mediodía hay un bicho famoso italiano que dice mi hija primero con un negro que con un que con un terrón que con un meridional que es racismo hacia los dos hay que ver también no quiero sembrar cizaña Liz te estoy hablando como siempre se habla en este programa camisa quitada hay que ver también cuál es el talante de tu amiga porque si tu amiga no está preparada y no encuentra trabajo no lo encuentra no por su color no lo encuentra porque no está preparada si tu amiga come con las manos como muchos de nuestros compatriotas y se manda una baba ¡eh, vestido! eso nos gusta es decir no estoy diciendo que lo sea Liz no me tomes a mal estoy solo tirando sobre la mesa poniendo ejemplos poniendo ejemplos poniendo ejemplos que pueden llevar a que se sienta discriminada y otra cosa es cuánto valor le da tu amiga a sí misma y a su propia raza porque lo primero que hay que tener para lograr que el otro te respete es estar enamorado de ti mismo es quererte a ti mismo si tú no te quieres y si tú no te lo crees cómo pretendes que el otro te crea entonces repito no digo que tu amiga sea así la Italia que yo conozco no era así prejuicios raciales en todas partes y es lo que hay hoy en día porque en el mundo de hoy es muy difícil en los países entre comillas normales que a ti te echen del trabajo por tu color es muy difícil o que no te permitan tener un empleo por tu color eso es muy difícil porque hay muchas leyes que penalizan lo que subsiste hoy en día son los prejuicios que no son institucionales como en Cuba pero son a nivel de personas y Grecia nunca lo he hecho en un programa contigo pero lo voy a hacer hoy voy a poner el ejemplo polémico que siempre pongo los prejuicios raciales número uno hay que enfrentarlos no solo con valentía y decisión sino también con sabiduría el que tiene un prejuicio de cualquier tipo racial homofóbico antimujer está enfermo señores está enfermo de algo estar enfermo pero estar enfermo a veces no es culpa de él y no es un pecado pero entonces si tú dices los racistas son unos hijos de puta hay que matarlo nadie te va a admitir que es racista porque nadie quiere que lo maten y que lo tilden de hijo de la gran señora sin ser paternalista los prejuicios raciales hay que aproximarse a ellos desde una aproximación de estudio y de solución y no de crítica áspera porque entonces la persona se va a trincherar y después la cual es libre de que le guste o no le guste lo que quiera yo he pasado una parte de mi vida luchando en mi pequeño mundo no he hecho grandes cosas ni mucho menos contra el racismo y tengo amigos de todas las razas y los colores gracias a Dios pero si el vecino de al lado no le gusta mi color no me quiere saludar y no me quiere invitar a su casa yo me muero por su derecho de invitar a su casa a quien le salga de la verija y yo no tengo que caerle bien claro que no porque no podemos confundir una cosa con otra no métale los negros para allá mándale los negros que ese tipo es un racista no 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 su casa la paga hay un acto de repudio hay un acto de repudio no repudiemos a nadie las preferencias son preferencias el vecino de al lado no me puede impedir que yo trabaje no me puede impedir que yo viaje como ocurre en Cuba como ocurre no me puede impedir que yo vaya a un restaurante si tengo la plata como ocurría aquí en los años 50 y 60 el vecino lo más que puede hacer es que en las cuatro paredes que son su reino diga que él no me quiere ahí dentro es su derecho y es mi deber como ciudadano de este mundo defender el derecho de ese señor a ser racista hasta eso hay que defender porque nada tú no me quieres no te caigo bien tu maletín yo voy a donde a mí se me quiere a donde a mí se me acepta porque yo quiero imponerme a que tú me quieras que tú veas mi valor ay no el amor no se impone y mucho menos se mendiga el amor tiene que tiene que fluir ah lo que sí podemos lo que sí podemos hacer es luchar denudadamente contra eso y matar matar aniquilar al mensaje no al mensajero no al vecino al prejuicio que tiene el vecino sí pero no al vecino él está en su derecho a sentirse como quiera a no saludarme a no dirigirme la palabra porque a mí los negros no me gustan es su problema no contigo no es su problema porque cogemos lábano por la soja de Grecia es como tienes que quererme tienes que aceptarme tienes que amarme tienes que darme las reparaciones las reparaciones tienes que tienes que tienes no tú no tienes tú tienes tu derecho a no quererme y está bien yo voy a donde se me quiere yo voy a donde se me acepta yo me me codeo con las personas que sí me aceptan los que no me aceptan quédense por allá quédense por allá es lo que me gusta a mí también de los blancos del sur de aquí los blancos del sur Georgia Savannah te dicen a la cara no te pongas no vengas a mi jardín que no te soporto ok con tu piel negra a diferencia del blanco de aquí del norte Boston Massachusetts Maine el blanco de aquí del norte es muy hipócrita sí hipócrita sí sí tú me entiendes se hace el que te quiere el que está luchando por tus derechos pero no quiere que te cases con su hija tú me entiendes que pasa también con muchos blancos de Cuba vamos a estar aquí en la colección yo te quiero y tú eres mi hermana pero si veo a mi hija que está con un negrito la deshonro que lo vi yo que lo vi yo que lo vi yo en un vínculo cristiano iglesia bautista nueva jerusalén de los pinos familia la muchachita blanca rubia preciosa el el noviecito porque ella le quería negrón exjugador del equipo de básquet de 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 Cuba del equipo nacional de básquet a ella le hicieron la guerra su propia familia le hizo la guerra porque como tú te atreves a trazar la raza así porque como tú te atreves hasta con ese negro pero en la iglesia ay mi hermano mis hermanos oremos aleluya gloria a Dios yes pero en cuanto la hija dijo este es el que me gusta a mí este con el que me voy a casar le formaron tremendo lío como poco lo enferman de los nervios sí entonces es ese tipo de que sí alante de ti te quiero y te amo y te acepto y tú eres mi hermano pero si alguien de mi familia quiere mezclarse y vincularse le voy a hacer la guerra porque no eso es atraso negro los zapatos ahora Grecia nosotros tenemos un deber y en Cuba hay un fenómeno muy particular que posiblemente tú y yo no entendamos en su totalidad porque acuérdate que el hombre piensa como vive y nosotros estamos en libertad y entonces puede haber algunas variables es decir los seres humanos estamos sometidos en una ecuación con muchas variables y hay algunas de las variables que tenemos nosotros aquí que los de adentro no podrán entender hasta que nos las vivan como mismo hay algunas variables que tienen los que están adentro de Cuba que tú y yo aunque lo hayamos pasado ya no es igual porque ya no nos afectan y aparte han entrado variables nuevas en la ecuación en la medida que el tiempo ha transcurrido porque la Junta cambia su retórica y cambia su manera de llevar adelante los mismos métodos ancianos ahora el deber que yo veo en nosotros es con esta misma honestidad o tratamos de ser honestos que estamos desplegando ahora llegar al negro que está dentro de Cuba y que no se sienta humillado por las verdades que estamos diciendo aquí es decir un espacio paternalista no lo vas a encontrar donde esté Grecia y donde esté yo pobrecito negro fuck off eso no lo vas a encontrar vea otro sitio ni me sintonice lo que sí vas a poder encontrar es comprensión un válido consejo de cómo hacerte valer en la medida que podamos si no es posible y solidaridad para que te hiergas como le dijo Mariana a su hijo menor cuando murió Antonio para que te hiergas te empines y te pongas a la altura de los hermanos tuyos que luchan por un mundo integrado y cuando digo hermano lo digo de todos los colores y de todas las que luchan por integrarse voy a ponerle a este negro cubano un ejemplo aunque ahora lo quieran destronar y este programa fue el primero en vaticinar que le quedan dos rounds antes que lo degeneren como como ícono de esta sociedad el doctor MLK Martin Luther King tuvo la posibilidad de ganar de vencer en su lucha porque aglutinó a una sociedad dividida en dos grandes grupos hablo solamente del tema racial Martin Luther King comprendió el potencial del negro vio al negro por la parte del amor propio del respeto y del progreso y es por eso que convoca a los boicots de los buses a los boicots de no ir a comer a los restaurantes se los sintieron en la cicatrilla porque ya los negros no eran esclavos ganaban dinero coño pero mira a mi no me gustan los negros pero no dejarlo entrar aquí mira yo pudiera ganar un 20% más money talks como se dice el dinero habla el dinero habla entonces esto es una estrategia pero si ustedes ven y esto es directo para los cubanos que están dentro de Cuba si ustedes ven las películas viejas de las marchas de Martin Luther King fíjense que hay un río y un mar de personas blancas es decir el mensaje trascendió Martin Luther King no dijo pobrecito yo yo me merezco échate para allá que te voy a machucar no no soy pobrecito estoy en una coyuntura desfavorable y tú puedes ayudar a que seamos igual y yo no te voy a quitar de tu puesto me voy a sentar en la misma mesa al lado tuyo por eso logró convencer y galvanizar a tanto americano blanco esa es la vía la vía de la revancha la vía de le voy a hacer a ellos lo mismo que me hicieron a mí eso no nos lleva a ningún lado dejarnos no no nos lleva a ningún lado los hermanos son hermanos y no se deben separar de lo contrario siempre habrá un Abel y un Caín un Caín al final de la jornada todo el mundo en Cuba está oprimido al final de la jornada todo el mundo en Cuba está pasando hambre al final de la jornada todo el mundo en Cuba está bajo esa subyugación de esa robo ilusión y ese adoctrinamiento tú me entiendes entonces como mismo había dicho usted que en mi plataforma no va a haber el pobrecito pobrecito no puede haber pobrecito porque ellos no se creen pobrecito cuando le están cayendo a machetazo un viejito en la cola del perrito ellos no se creen pobrecito cuando se están fajando por un desglose ellos no se creen pobrecito cuando le están tratando de arrebatar el celular y la cadena aquí tú me entiendes entonces yo no les puedo decir pobrecito pero si les puedo decir esa misma intensidad que ustedes tienen para hacer todas esas cosas esa misma intensidad la pueden tener en contra de los esbirros de la dictadura esa misma intensidad que tú tienes para quitarle el teléfono a alguien para arrebatarle la cadena a alguien para caerle a coñazo a la mujer esa misma intensidad la pueden tener contra los esbirros de la dictadura mi discurso es que el miedo tiene que pasarse de bando cuando empiecen a rodar las cabezas de los jefes de sector ya entonces tú veras como la cosa va a cambiar el miedo tiene que pasarse de bando la misma guapería y valor que tienen para hacer todos esos actos delictivos después tienen que tenerlo en contra de la dictadura ese es mi discurso a mí no me interesa si usted es un delincuente si sabe escribir si no sabe escribir si usted es abacuado si usted es caballero de luz o si usted se tira por un tubo para abajo a mí no me importa mientras estemos todos contra la dictadura que es el enemigo número uno que tenemos todos los cubanos sí aquí hay un comentario perdón muy interesante de María Gómez que dice eso pasó en mi familia con las amistades de mis cuñadas que son negras hablan de retraso adelantar la raza solo por la textura del cabello y el color de la piel o el ancho de la nariz le faltó poner la palabra el ancho de la nariz María es precisamente lo que estamos diciendo aquí de que estas cosas ocurren y que para tú lograr que el otro te acepte como igual tienes que creértelo el problema es que muchos negros se sienten inferiores por la textura del pelo como tú dices por el color de la piel claro que sí y fíjate Liz que está por aquí muchas gracias Liz voy a agregar otra cosa Liz que voy a unir los dos discursos que estoy haciendo el de María y el de Liz yo mismo cuando era joven tenía unos serios problemas de identidad porque los patrones que estaban alrededor mío eran todos blancos los brincos los Beatles no sé qué entonces no tenía un referente que yo dijera yo quiero parecerme a este tipo cuando yo llegué a Italia fue la primera vez que de verdad porque yo lo decía de boca para afuera que de verdad empecé a respetar y a enamorarme de mi propio físico ¿saben por qué? porque vi a todos los italianos blancos mirándome y que se me acercaban y me decían tú entrenas solo puedo entrenar contigo oye entonces dice bueno es que toda la belleza no tiene que ser del mismo tipo hay muchos tipos de belleza ejemplo Jackie Kennedy es una belleza exótica no es una belleza tradicional Melania es una belleza exótica parece una gata una tigre una tigresa se dice en español son bellezas exóticas pero que son tan atractivas como las bellezas convencionales y más vistas por el ser humano bueno un ejemplo de esta modelo negra que se está haciendo millonaria porque es preciosa y esa piel que le brilla no me acuerdo cómo se llama y lo primero que tú recuerdas es es exótica te llama la atención entonces sí María esto que señalas desgraciadamente existe porque el racismo va en dos direcciones ten presente también que por un enorme periodo el prejuicio racial se asoció al nivel económico como te discriminan por negro si eres negro eres pobre negar tu negritud equivale a tratar de buscarte cuatro pesos y tú me dirás pero qué locura tengo noticias para ti María la mente humana nos juega cada broma terrible lo que a nosotros hoy nos parece ilógico en un tiempo fue lógico y había muchos negros no solamente que se hacían el de ris o se planchaban el pelo sino que se peinaban con agua y aplastaban para que esa agua porque el pelo se alisa cuando hay agua todos los pelos se caen el del negro se seca enseguida porque está hecho para eso el del blanco se le queda mojado el cabello no sé si se han fijado que el cabello lacio del blanco se queda mojado todo el tiempo y había muchos negros que hacían esto no vayan muy lejos calling power busquen las fotos de calling power y verán que se peinaba así como mi abuelo hacia atrás para alisar el cabello los prejuicios raciales son del carajo y hacen tanto daño al que oprime con ese prejuicio como al oprimido del prejuicio por eso digo que la aproximación tiene que ser científica paciente y nunca represiva porque entonces la gente no te va a reconocer que tiene la enfermedad no 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 yo no tengo gonorrea no no yo gonorrea no y sigo contaminando a medio mundo pero oye mira cualquiera coge una gonorrea una borrachera metiste caña no sabía quién era mangarita chancumor y te pegó mira ay no mangarita por favor toma estas dos pastillas mete estos millones de penicilina búlgara rapilenta que tú y tú verás que dentro de dos días tú estás en talla pero no te ah también entonces me voy a poner no no yo no tengo gonorrea y el humor saliéndole por abajo no yo no tengo gonorrea señores todos repito todos tenemos prejuicio señores hasta hasta el otro día el homosexualismo para mí era hasta el otro día en términos históricos estoy hablando era un pecado capital nunca pedí que los metieran en campos de concentración ni mucho menos claro que no pero yo es es mariconcito pero es buena gente es guarda la forma él es correcto no 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 él es correcto de cualquier tipo que sea se eliminan solo reconociendo que uno los tiene pero para poder reconocerlo tú tienes que estar seguro que el otro no te va a demonizar porque entonces tú no reconoces yo creo que el negro cubano también se automargina mucho nosotros nos automarginamos porque como esa roboilusión nos metió tú sabes en en el en el fanguito en la huinera tú me entiendes en en el moro y nos tiró para allá entonces ahora nosotros mismos psicológicamente aunque no queramos nos automarginalizamos tú me entiendes correcto correcto eh bueno eh dice por ahí el amigo Jorge A. Medina de Varona que sus mejores amigos son negros eh yo no tengo la menor duda eh Jorge pero el problema no eres tú el problema no soy yo el problema no es Grecia esto cuando cuando decimos esto nos parecemos a estas reuniones de padres a ti te habrá pasado Grecia porque yo sé que tú quieres mucho a a tu carajita y entonces a lo mejor tú vas a todas las reuniones pero qué es lo que se dice en las reuniones te echan la descarga por los padres que nunca van porque ustedes oiga pero si yo siempre estoy aquí para hoy tuve dos reuniones hoy tuve dos una por la mañana y una por la tarde de la escuela y entonces claro la gente tú hablas de racismo y me dicen no pero yo no soy racista no pero es que el problema no eres tú el problema es que los prejuicios existen más allá de lo que tú y yo pensemos y hay que buscar la manera de enfrentarlo eh 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 sirvo solo a Dios no esto yo se lo vengo diciendo hace una vida me encanta ese comentario me encanta ese comentario lo voy a leer para los que estén viendo el show y no puedan leerlo dice por favor profe dígale a los negros en Cuba que Fidel los engañó diciéndole que en Estados Unidos no podían vivir eh y es verdad a nosotros por mucho mucho tiempo hasta yo cuando iba creciendo las únicas imágenes de negros que nos ponían en Cuba era la de la guerra de los 50 y 60 la civil con los con con el cucuclán y el gorro y los negros echándole manguera de agua y arrastrados por la calle y los perros mordiendo eso y eso tiene esos caballeros aunque no lo crean esta gente son muy inteligentes no lo saben todos pero son muy inteligentes ellos supieron cómo jugar con la psiquis del negro cubano ellos supieron cómo inventar una maquinaria de automarginación de más me vale estar aquí aunque me vaya mal aunque me vaya mal voy a estar mejor aquí que en cualquier otro lado porque por lo menos aquí no me están colgando porque por lo menos aquí no me echan los perros porque por lo menos aquí no me caen a manguerazo con agua entonces aunque me vaya mal es mejor aquí que en otro lado hay un chiste en Grecia hay que dar siempre una nota o cosas hay un chiste de un negro que le dice me voy para el carajo me voy de aquí y entonces un amigo blanco le dice te vas para ir para Estados Unidos y le echan los perros a los negros y dice no importa le subo la ventana a Cádiz le subo la ventana a Cádiz me subo la ventana a Cádiz me quedo me quedo en el pay house no bajo oye es que porque siempre sale el espíritu jocoso del que dice esto no puede ser verdad yo me acuerdo en mi primer matrimonio la que era mi primera esposa que en paz descanse un día hablando ya cuando yo dije me voy de aquí que se yo me dice ay Andrés en todos los países hay problemas y yo le dije seguramente yo conocía muy bien los de Estados Unidos porque yo soy bilingüe de niño y oía todas las estaciones de radio que nadie oía así que yo sabía que aquí había problemas como yo creo que hasta en el paraíso hay problemas si es que sí pero bueno y yo le dije seguramente donde quiera que uno vaya va a haber problemas pero nada va a ser como esta mierda oye pero que verdad yo no lo sabía no había salido nunca que verdad más grande dije por casualidad nada puede ser como aquello es la peor peor que Burundi peor que Haití peor es lo peor que pueda ocurrir la degeneración del ser humano en el paroxismo del subdesarrollo es lo que lo que vive allí pero bueno bueno Grecia entonces tenemos este problema no manipula no discrimina ante eso ¿qué hacemos? nos cogen para eso bueno nos cogen para eso exacto nos cogen para eso mira mi llamado mi llamado para los yo siempre lo digo lo peor que se puede hacer es negro y carnero lo peor que se puede hacer es negro y carnero ya te están matando de hambre te están matando de enfermedades ya te están matando ya tirado tú sabes las cloacas desbordándose no te las arreglan te están matando de cualquier de todo entonces llénate de valor y de amor propio por ti por ti negro cubano y habla di la verdad sal para la calle ¿cómo tú tienes valor para ponerle la cara a tu mujer en la hornilla en la hornilla en el brillante pero tú no tienes el valor para decir esto es una mierda bajo la dictadura y ya me cansé ¿cómo tú tienes valor como dije ahorita para caerle a machetazo a un vecino para caerle a batazo a la muchachita esa 16 años como pasó con aquel negro descaradísimo cara de no sé qué que muy abacua y muy todo pero le cayó a batazo a una niña de 16 años en Cuba y no se metió nadie y no salió nadie a meterse a defender tú me entiendes ¿cómo tienen valor para todas esas cosas? yo es que yo no entiendo cómo ustedes tienen valor para todas esas cosas pero no tienen valor para decir esto es me iré yo pero conmigo me llevo tres policías me voy a meter en el hotel porque si en el hotel hay comida para el extranjero tiene que haber comida para mí si Cuba es mía Cuba es del cubano caballero Cuba es nuestra ¿cómo el extranjero come mejor que el pueblo de a pie? ¿cómo es que hay buffet y mesa de esto y lo otro y mesa suecas y las madres en Cuba y los niños sin leche y sin pan y muriéndose de hambre y con la chikungunya como ellos pero eso pero que se llenen de valor y la mayoría son los negros los peores de todo dentro del desastre que hay para todo el mundo de cualquier color pero los que la peor parte lleva como siempre son los negros bueno pues candela candela ¿dónde está Liberato? ¿dónde está Liberato? yo lo que quisiera que el espíritu de Liberato se apodere el espíritu de Carlota lo cumí coja a todas las negras cubanas y las las arandes ¿no entiendes? cada vez que yo veo que se prestan para hacerle un despojo a las caneles y que se prestan para todas esas cosas y que han cogido la religión para tanto descaro ¿no me entiendes? ¿qué pena? qué pena me da qué pena tan grande me da sí señor pero bueno nosotros seguimos de cuando en cuando sacando el tema tirándola como es y llamando las cosas por su nombre de un bando y del otro porque errores hay por doquier vicios de métodos hay que denunciarlo todo sin dejar nada por dentro porque si no perdemos la credibilidad y la gente no va a buscar la información que es lo importante yo les aconsejo que busquen la información para que nos contradigan o nos apoyen en lo que hemos dicho esta noche aquí claro gracias en libertad se puede todo en libertad cubano que vas a escuchar y que vas a mirar en libertad se puede todo en libertad se puede todo en libertad tú vas a adquirir lo que seas capaz de luchar y el cubano es luchador por naturaleza tú me entiendes en libertad se puede todo tú no vas a tener que estar con envidia de este y de aquel porque tiene porque aquella la blanquita tiene familia en el yugo y le manda cositas entonces tú no nada de eso nada de eso en libertad tú vas a poder tener el negocio que quieras ser emprendedor como tú quieras viajar a donde te dé la gana no vas a tener que preocuparte de dónde va a salir la comida de tu hijo la merienda para la escuela en libertad se puede todo así que hay que conquistar esa libertad oye muchísimas gracias por estar aquí un plácido viernes santo para ti los tuyos gracias que superen rápido el catarrito esto eso no es nada y nada dale whisky a eso dale whisky calienta el estómago dale whisky a eso un abrazo muchísimas gracias profe gracias a ti por la oportunidad siempre por invitarme porque siempre me das un pedacito para venir aquí con mis cosas sin juicio siempre me siento como en familia nunca me siento juzgada cada vez que estoy en su plataforma gracias de verdad un abrazo cuídate bueno tuvimos a Grecia Ordóñez un espacio refrescante aunque el tema es peliagudo un tema que aún la comunidad no acaba de enfrentar con toda la apertura que necesita necesitamos aperturas a camisa quitada y a criticar lo que haya que criticar sin piedad no 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 no